Hola, en el podcast de hoy de la palabra circula, hablaremos hoy en el podcast número 9 del significado psicológico de la alquimia masónica. Hablar sobre la alquimia masónica es todo un reto. Todo el mundo se piensa que hay que transmutar plomo en oro y, como bien sabéis algunos, no es así. Hoy me gustaría tratar sobre un artículo muy importante de Antonio Laseras que escribió en el año 2018. Sigmund Freud diseñó para comenzar a difundir su obra psicoanalítica una organización de la Sociedad de los Miércoles, edificada con una estructura llamativamente similar al de una logia masónica. Una vez constituido el grupo y ya avanzado en su trabajo, en mayo de 1913 comenzó a regalar a cada integrante un anillo idéntico. Una gema griega, azul, engarzada en oro portando la imagen de Dipo, bien es conocida la adhesión de Freud a la Knife Reed como la participación de Jung en el círculo Eranos y de esta manera enmarcan el recorrido de ambos con una particularidad para destacar. En una de sus novelas, Agatha Christie hace decir a su distinguido detective Hercule Poirot que a la gente hay que dejarla hablar porque finalmente siempre terminan diciendo la verdad. Y esto es válido para una afirmación que podemos expresar en el seno de un reciente encuentro internacional de psicoanalistas. Freud y la masonería Freud y la masonería es una parte de este artículo que es interesante reseñar. Dice así, Sigmund Freud, padre de la moderna psicología de lo inconsciente y creador del psicoanálisis, y Carl Gustav Jung, fue el amplificador de los hallazgos freudianos. Pero fueron hermanos masones, iniciados en diferentes logias. Ambos alcanzaron el grado de maestros. Tal pertenencia a la masonería universal, sobre la que poca documentación histórica hay al alcance del mundo profano, pues sí, ¿por qué más?, ayuda cual verdadero hilo de Ariadna a entender algunos de los reales motivos, usualmente ocultos, de algunas de sus conductas y actitudes que todavía siguen siendo motivo de investigación y análisis para conseguir entender cabalmente uno de los momentos constitutivos y más apasionantes de la historia de la psicología del siglo XX. A nuestro juicio, dice, jamás podrá comprenderse cabalmente lo ocurrido sin atender al hecho de la pertenencia de ambos a la orden masónica, lo realizado en ella y como mucho de lo aprendido en el campo iniciático que fue volcado tanto en sus vidas así como en sus respectivas obras. Es correcto que resulta muy difícil constatar en forma directa lo que aquí enunciaremos. Ante todo, tengamos en cuenta que si bien algún material documental hubo, en su mayoría se perdió. ¿Fue destruido accidentalmente o intencionalmente o todavía está guardado siguiendo los ancestrales procedimientos masónicos? Fijaos bien, vaya manera de definirnos como ocultistas de la literatura. Hoy, la masonería, continúa, se define como discreta, pero tiempo hubo en que necesitó ser secreta, como cuando fue perseguida por el fascismo, el nazismo y el franquismo y sus miembros y familiares asesinados, torturados o en el mejor de los casos encarcelados en condiciones lacerantes. Cierto es que la pertenencia de Sigmund Freud a la masonería puede confirmarse a través de la simple visita a varios lugares de Internet. Vaya manera de confirmar las cosas. Así que, en el sitio oficial de la gran logia de la masonería de España, lo incluye en un listado de masones ilustres. Sigo pensando que si no hay históricamente bien definido un escrito, una acta de su iniciación, la enunciación de cualquier persona en una web no es suficiente. Pero continuemos con el artículo. En el sitio de la gran logia de la masonería de Israel, hay un artículo del respetable hermano José Schoesler, titulado Cosmos e inmortalidad, que hace referencia a una conferencia de Sigmund Freud ante su logia Viena, de la Nye Rit, el 16 de febrero de 1915. Ahora ya empezamos a ir un poco mejor. Pero aún no del todo. Freud perteneció a esta organización que muchos dudan en llamar la masonería judaica desde el año 1895, aunque no lo hizo público hasta tener 70 años en un discurso leído en su nombre ante la sede del Nye Rit. El Nye Rit es una logia que merece no solamente un podcast por sí sola, sino también un vídeo en manual de masonería. Pero volvamos al escrito en donde nos habla de la Sociedad de los Miércoles. Sigmund Freud diseñó para comenzar a difundir su obra psicoanalítica una organización que se denominaba la Sociedad de los Miércoles, edificada con una estructura llamativamente similar al de una logia masónica. Tanto es cierto que, si bien puede afirmarse que el psicoanálisis como institución tuvo su inicio a partir del otoño boreal de 1902, cuando el médico vienés empezó a reunir en su casa al anochecer de cada miércoles a un grupo de médicos jóvenes con la intención de aprender, ejercer y difundir el psicoanálisis, todo comienza aquí. En estas reuniones, presididas por el maestro de Viena, se preparaban trabajos teóricos y se presentaban casos clínicos que constituyen los primeros pasos en la transmisión del psicoanálisis. Para su primer año, la Sociedad de los Miércoles la componían cinco médicos, Alfred Adler, Max Cahan, Sigmund Freud, Rudolf Reitner y William Stickel. Tal como sucede en las tenidas masónicas, un secretario concepcionaba un acta reseñando lo ocurrido en cada encuentro. Bien, él no sabe que, como mínimo, en una tenida masónica, siete, el número siete, es bastante importante. En la masonería regular, continúa, actual, donde se ha desechado la transmisión verbal, la concreción de este tipo de documentos, llamado entre los hermanos la memoria del taller, es obligatorio. En fin, él sabe algo y lo expone. Solamente sabe algo. Merceta, la existencia de tales actas de aquello que constituyó una verdadera logia psicoanalítica, fue posible, posteriormente, publicarlas y contar con referencias ciertas, el momento fundacional del psicoanálisis. El artículo continúa con un parágrafo, con un, más que parágrafo, con un, digámoslo así, un capítulo, corto, que habla sobre el crecimiento y vicisitudes de la logia freudiana. Dice, la forma en que fue creciendo lo que en principio era apenas un pequeño círculo, es igualmente, de nítida raigambre masónica, una consecución de resultados. Freud sostenía que el reclutamiento para la sociedad de los miércoles se realizaba por consentimiento unánime, pero en el clima cordial de los primeros años, esto era tan solo una formalidad. Un miembro presentaba a otro. La similitud no puede ser mayor. Para ingresar a una logia masónica, como de hecho suele suceder con cualquier otra organización iniciática, es necesario que el profano sea presentado por algún hermano con grado no menor al de maestro. Una vez concretada la solicitud, estando la logia debidamente reunida, se somete a votación el ingreso, el ingreso del postulante. El mecanismo usual desde hace tiempo es el de las bolillas blancas y negras. Para ser aceptado es necesario con el consentimiento unánime. Él no sabe lo de las tres entrevistas. Sigmund Freud continúa parece estar refiriéndose a las cuestiones típicas que suelen darse en las organizaciones iniciáticas cuando escribe que solo hubo dos cosas de mal presagio. No logré crear entre sus miembros esa armonía amistosa que debe reinar entre hombres empeñados en una misma y difícil tarea. ni tampoco ahogar las disputas por la prioridad que las condiciones del trabajo en común daban sobrada ocasión. Quizás caldría recordarle que si no lo logró era porque había una influencia notable de egos. Al respecto cabe recordar que los maestros más sabios de cualquier orden esotérica afirman que hay dos momentos claves en la vida de un hermano. Una es cuando ocurre su ingreso en la orden y la otra es cuando la orden ingresa en él. La primera puede terminarse con precisión. La segunda no siempre ocurre y por eso muchos iniciados terminan quebrando su camino al actuar con actitudes profanas. Aquí tiene bastante razón. Eso es lo que un iniciado continúa puede leer en el párrafo de Freud antes citado a lo que se está refiriendo es a que con su experiencia masónica no sabemos cuál advierte que la sociedad no ha ingresado en todos sus miembros lo cual es imprescindible para que la armonía amistosa que es una expresión absolutamente iniciática impede. Continúa con lo siguiente dice otros párrafos freudianos también merecen nuestra atención sabía demasiado bien que los errores que acechan a quienes se consagran al psicoanálisis confían en que muchos de ellos podrían evitarse si se instauraba una autoridad dispuesta a eleccionar y a disuadir si donde Freud escribe psicoanálisis pusiéramos camino iniciático la frase podría ser y seguiría siendo válida. El modo que propone para resolver la cuestión es precisamente el que usan las órdenes esotéricas instaurar jerarquías la filantropía y la fraternidad tampoco son asuntos que la logia psicoanalítica descuidase el grupo se encargó de aquellos miembros necesitados cuando tenían problemas económicos en 1907 Freud decide disolver la sociedad de los miércoles e invita a sus miembros a fundar otra organización cuya duración se limitaría a tres años tras este periodo habría de disolverse para en su momento dar lugar a la otra y así sucesivamente siendo cada uno libre de asociarse o no a la nueva organización la expresión tres años tampoco es ajena a la masonería y hasta un recién iniciado la conoce no ha ido casual sino causal que Freud eligiera o no hubo de una manera casual sino causal para que Freud eligiera esta cantidad por esta razón un año después en 1908 usando como base al grupo de la sociedad de los miércoles Freud funda la sociedad psicoanalítica de Viena pero la propuesta de que se disolviera a los tres años no se cumplió es a partir de entonces en que la participación institucional de Jung se hace más notoria en la primavera de este mismo 1908 se reúne en Salzburgo el primer congreso internacional del psicoanálisis donde surge una palabra muy larga y en alemán que en realidad yo no voy a pronunciar aquí por mi mal alemán la sociedad de los miércoles recibe nuevos integrantes Sandor Ferensi de Budapest los abogados Victor Tauss Jan Sachs y Karl Furtmuller de la escuela iniciática belga y después como miembros visitantes lo hacen Brill traductor norteamericano de Freud su futuro historiador Ernest Jones el italiano Eduardo Weiss Max Eilinton Carl Gustav Jung Lumberg Bing Weinsberg Carl Abraham Oscar Pfister y Lowe Andrea Salome el comité secreto luego que Jung y sus discípulos se retiran de las sociedades psicoanalíticas de Zúrich y de Viena Ernest Jones en junio de 1912 propone primero a Ferensi y luego a Freud la creación de un comité secreto de este reducido grupo no casualmente de tres hermanos habría de surgir lo que algunos han bautizado como la guardia pretoriana del profesor el célebre y enigmático comité secreto con Freud y Otto Rang en Viena el despliegue geopolítico de la ola psicoanalítica abarcaba Berlín con Max Ellington Hans Sachs y Carl Abraham en Budapest había Sandor Ferec en Londres Ernest Jones y cada uno a su turno presidiría la internacional o bien conduciría editoriales y publicaciones después después nos habla de un anillo un anillo que identifica de la misma manera que los miembros de una orden se distinguen entre sí al usar algún tipo de aditamento los masones igual que los miembros de órdenes cristianas pueden hacerlo con un distintivo en su solapa o bien con un anillo Freud una vez constituido el grupo y ya avanzado en su trabajo comenzó a regalar a cada integrante un mismo tipo de anillo una gema griega azul engarzada en oro en mayo el 25 de 1913 es decir el 25 de mayo de 1913 Freud entrega los famosos anillos a los miembros de este comité el sello del anillo muestra a Edipo respondiendo el enigma de la esfinge es una imagen que con posterioridad se convirtió en el logotipo de la asociación psicoanalítica internacional con el tiempo estos anillos fueron entregados igualmente a quienes ayudaron a la difusión de la obra psicoanalítica así como a personalidades distinguidas tales fueron los casos de Marie Bonaparte Anna Freud el poeta Rainer Maria Rilk o el filósofo Friedrich Nietzsche asimilándolo a la masonería podría decirse que el comité secreto hacía las veces de cámara del medio esta cámara consiste según dice él en la reunión de los hermanos maestros de una logia donde sus deliberaciones deciden el futuro obrar de la misma algo sabe algo sabe lo ocurrido en la cámara del medio permanece en secreto para quienes aún no alcanzaron el tercer grado después nos hace una definición de la la causa primordial que tuvo Jung y la masonería nos habla de que Jung tiene como dato más frecuente que puede hallarse en respecto de su abuelo Carl Jung que era un médico cirujano de la Universidad de Basilea que fue gran maestre en Suiza es decir que algo alguna raíz tenía Jung en la masonería pero para cualquier investigador avezado son innegables las múltiples huellas masónicas e iniciáticas que se encuentran en la vida y obra de este notable hombre hay de los que concluyen afirmando que se deben a influencias de su abuelo es decir que su abuelo paterno le había o le habría transmitido en conversaciones y lecturas dichos saberes y conocimientos lo que a nuestro parecer es altamente improbable pero aún así cuando las pruebas concretas no están al alcance de todos que razón tienes que razón tienes igualmente es posible investigar a través de los indicios y datos que surgen de hechos que a ojos profanos han de pasar inadvertidos después nos da una idea particular de labrar la piedra bruta dice labrar la piedra bruta es una manera simbólica de manifestar el deseo que todo buen masón tiene permanentemente por desarrollar su espíritu e intelecto convertirse cada día en mejor persona esto es cierto la imagen utilizada actualmente en las logias está tomada de los masones operativos aquellos que trabajaban en las canteras y construían catedrales pero sin duda procede de mucho antes porque en verdad es una idea funcional a la alquimia ojo a medida que se hace la obra externa va aconteciendo la obra interna estas consideraciones previas las hacemos para que resulte comprensible por qué pulir las piedras que se arrojaba al lago próximo a su residencia fue tan esencial y permanente en la vida de Carl Jung es más al igual que aquellos originarios masones operativos el sabio suizo construyó en buena parte con sus propias manos la torre de Bollingham una edificación sin electricidad ni gas ni agua corriente que utilizaba para aislarse a veces por semanas y a veces por meses el estilo de la torre erigida exclusivamente en piedra tallada manualmente así como los símbolos grabados personalmente por Jung nos remiten directamente a un profundo conocimiento masónico su capacidad para esculpir y tallar la roca no disminuyó con el paso de su vida a los 75 años manejaba muy bien los materiales y la piedra cuenta su discípula mariluís bonfranz que le decía que el hijo de un picapedrero de la comarca comentaba que los albañiles no saben ya trabajar con la piedra natural pero para el viejo Jung allá abajo junto al lago sí que sabía aún como se manejaba bien la piedra bonfranz que trabajó al lado del sabio suizo comprendió enseguida las dificultades que éste tenía para transmitir sus conocimientos advirtió que había un lenguaje secreto en muchos de sus trabajos y entonces ella entiende que cuando descubrió a los antiguos alquimistas halló finalmente una forma la forma con la que expresar y comunicar sus vivencias y convicciones sus convicciones y vivencias más personales conectándose con una tradición histórica desde la óptica del que escribe aquel artículo profano dice que como se verá al final del mismo trabajo mío no somos únicos en pensar de este modo el lenguaje de Jung es esencialmente esotérico e iniciático por lo cual en el mismo se encuentran claves alquímicas es verdad pero en ningún modo ajenas a las habituales del universo masónico después nos habla de un círculo bastante extraño extraño quizás para él cuando rasca en la historia cuando indaga y dice de acuerdo a nuestras investigaciones cuyas fuentes mantendremos en el anonimato pues así nos lo han requerido el sabio suizo alcanzó el grado de venerable maestro es decir llegó a la presidencia de una logia sobre cuyo nombre también mantendremos silencio verdaderamente demasiados silencios no dice lo aprendido en esta tarea le permitió convertir a un encuentro anual organizado y financiado por una holandesa en una organización paramazónica dedicada a tratar aquellos asuntos que desde siempre interesaron a la orden se trataba del círculo Eranos creado en 1932 y que siguió reuniéndose casi hasta 1988 tres décadas después de haber fallecido Jung cada año Eranos procuraba reunir a destacados representantes de diversas culturas y disciplinas para ocuparse de un tema en especial las cuestiones que fueron tratadas en aquellos años realmente asombran cuando se leen pues son los asuntos que hoy ya en el siglo XXI siguen requiriendo respuestas investigar hacia qué dirección apunta la evolución humana es una manera de ver el contexto que le es propio al nombre las condiciones de la cultura o los procesos para una Europa unificada dice los trabajos expuestos en cada ocasión fueron reunidos en la publicación Eranos Harbuker cuya lectura muestra las nada comunes formulaciones y los todavía menos comunes tratamientos de dichos temas que apuntaban al esclarecimiento de los modos de ser de pensar y de sentir alquimia 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 para entender mejor que era el círculo Eranos y cuya tarea era desempeñada allí por Jung entonces se empieza a escribir sobre Mircea Elialde el gran simbolista reposa en la explicación cuatro parágrafos y después dice la inmensa cultura de Jung la amplitud de su mirada capaz de abarcar gran parte de la historia de la humanidad no sólo de occidente sino también de oriente procedió de sus propios estudios de sus viajes pero también del encuentro anual que desde 1933 hasta su muerte en el lago de Ascona con los mejores estudiosos de las más diversas tradiciones espirituales realizó si bien Jung era el espíritu rector del grupo Eranos cuya historia está aún por descubrir pero de la que ya están apareciendo monografías pues en realidad nada se sabe nada se sabe a ciencia cierta porque lo que únicamente tenemos y no cabe duda era de lo que eran los enriquecedores trabajos que debían resultar de las conversaciones con especialistas en Irán en historiadores de las religiones o las historiaciones o los estudios sobre la mística judía en ambiente como el de Eranos se conservó y preservó en una tradición espiritual tremendamente amenazada por un materialismo creciente en un mundo en que el entorno y el nihilismo hueco lo precedían su absoluta certeza de la grandeza del alma humana en la que está impresa la imagen de Dios convirtió a Carl Gustav Jung en este puente que une las antiguas tradiciones con un futuro que no podrá seguir renunciando al hombre como un ser íntegro y total la interrelación entre la descripción de la psicología Jungiana y la simbología masónica ya ha sido advertida por varios masones que han trabajado al respecto y muy especialmente sobre masonería y psicología la logia de los compañeros se sitúa en un sentido figurado y según Jung en la cámara central del templo del rey Salomón que representa el alma con muchas características del inconsciente personal y ese trabajo en el segundo grado que entraña un serio trabajo psicológico Alquimia 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 El ritual pleno de positivos conceptos intelectuales es un verdadero desafío para que los mismos se experimenten en la realidad de un mundo profano e integren la conciencia de aquel que busca el real significado de ser masón Las conversaciones tienen que ser en lenguaje masónico y así Jung lo hacía Este trabajo dice y termina Antes de 1948 Jung se dedicó a recaudar fondos para ayudar que en el establecimiento del Estado de Israel hoy se ayuda finalmente y financieramente a centros culturales bibliotecas hogares para ancianos y se realiza cada tres años un congreso mundial El símbolo es la menorá el calendario el candelabro de siete brazos cada uno de estos representa un símbolo luz justicia paz justicia social fraternidad y unión y verdad esto es lo que referencia el autor de este artículo sobre la logia judía que merece y no cabe la menor duda que la Night Breed merece un podcast y un vídeo aparte hasta aquí el trabajo de Antonio Laseras hay lazos hay ideas hay espurnas alquímicas que cada uno tiene que recoger según sus conocimientos paz profunda de la